Ya sé que no se ve una verga, pero no importa Acá están ¡Uy! 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué era eso? Sí, yo lo vi MDRAN A aquellos chicos, no conozco los nombres Acá está Rosarioso Hola Rosarioso Hola Halloween Abby, pero igual no se ve nada Ahí está mi bajo Un poquito de cerveza A ver si se llega a ver Ahí se ve un poquito de mi bajo de cerveza Puguncho Bueno Mart Al igual no se ve una verga, pero no importa ¿Y qué significa? El cumpleañero ¡Es complicada! El cumpleañero Leito Leito de decirle hola a la gente que te va a ver en ShowTube Percioso 3.0 El produjo, ¿no? Buena Espérate, voy a agarrar el rey las cosas porque así se me va a caer Ahí está el mozo trayendo algo No sé qué Llevando cosas Guión bajo Guión bajo Porfiado el tipo Hablando de porfiado Mirá quién habla Peor Mono araña Como Brenul Doc Gen Eh, yo no tengo esa calco ¿No? No Igual... Ah, pero yo pues la recorte ¿De dónde? Pero igual no la tengo Te la daban con la remera o por ahí ¿Con la remera? No, debe de haber sido por ahí Yo la que tengo es la de Eat My Cookies Ah, yo esa no Ah Igual yo no tengo notebook Igual yo no tengo notebook Así que... ¿Cuál tenés vos? ¿Cuál tenés? ¿Toma? No, no ¿Toma? Jajaja Igual acá se escuchó Acá se escuchó A ver dale Juan, Juan, Juan ¿Nombre? ¿Nombre? Acá lo tenemos A Muxica No, no se ve una mierda Así que no pongo la cara de... Ah, soy re hot Ahí está Samantita Dot Put de Corra Así que... DocTop ¿Tienes Windows 7 ya? Estoy filmando No, soy una verga Le puse Windows 7 a otro mal ¿Y tal? Y le puse... Mariano Moreno Le puse... Le paso No, Mariano Montenegro No, no era trolo Mariano Moreno No era trolo Mariano Moreno Dale, pasamelo Si, dicen que San Martín Que San Martín era hijo de las eras Dicen de todo Dicen de todo Vale Ahí está la chica Que no quiere aparecer En la lista De las que era más lindas Dicen de las lindas Dicen de las lindas Dicen de las lindas Dicen de las lindas Estos dos chicos Que no me acuerdo Los Knicks ¿Qué? Los Knicks Y Negative 100€ Listo Y ahí está Puguncho de nuevo Las luces azules Tres No, mirá Ahí un porro me sacó un pedazo de pierna una vez No, no se ve nada Estaba jugando... Una cortada que es como si fuera de fútbol ¿Podés creer Mariano? Estaba atajando Permiso Vos la viste peor Vos la viste y querías sacar a los puntos de un arma Una cicatriz Qué animal Qué animal Nos pasaron Ahora es el ron Están parados 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 Están parados